Bueno, Susana, Susana que estuvo así con Javier Moro, un best-seller, el autor de un best-seller impresionante que está triunfando absolutamente, es el autor de la historia de Anita. Claro. ¿Querés...? ¿Lo entrevistó, Susi? Sí, lo entrevistó. Qué gran. Lo entrevistó, mirá. Javier Moro está de regreso en Buenos Aires para presentar, como siempre, una novela apasionante que en parte está basada en hechos reales. Contanos un poquito cuál es la trama de esta nueva novela. A Flor de Piel cuenta la historia de la última expedición del Imperio Español, que tuvo la característica de ser una expedición con 22 niños a bordo, una sola mujer, tres médicos, tres practicantes y la tripulación. Fue una expedición muy original porque fue única en la historia y fue para traer a América la recientemente descubierta vacuna contra la viruela, que los niños hacían de portadores, se les inyectaba a ellos, al cabo de ocho días tenía una reacción, se extraía el suero vacunífero de ese granito que les salía y se pasaba a otro niño. Así ganaban una semana, luego otra semana, luego otra semana y con 22 niños calcularon que podrían cruzar el Atlántico. Y cuento todo lo que fue, digamos, toda la parte humana de esta expedición, desde los preparativos hasta el final, porque fue una expedición además muy exitosa, aunque ocurrió en el momento más bajo del Imperio Español. Fue una especie de quijotada de última hora. Yo, por casualidad, visitando los archivos del Museo del Jardín Botánico de Madrid, ahí descubrí que tenían toda la documentación de las grandes expediciones históricas españolas y me llamó mucho la atención esta por lo original que era. Una de las intenciones que yo tenía con el libro, de paso, es rescatar del olvido a estos héroes anónimos, algunos fueron héroes a la fuerza, pero no dejaron de ser heroico porque les salió bien, porque no solo llevaron la vacuna a América, sino que aquí la implantaron de una forma sistemática. Crearon el germen de lo que luego serían las vacunaciones masivas. A mí lo que me interesó es contarlo por dentro, siempre contar por dentro lo que los historiadores cuentan por fuera. Yo lo he querido contar a través de los personajes, de la epopeya personal, de a veces el camino de Cruz, que han tenido que pasar algunos, la evolución dramática de estos personajes, esta mujer Isabel Zendal que empieza como una niña prácticamente, sí, prácticamente iletrada, pobrísima en una aldea de Galicia como eran las aldeas antes y acaba siendo una mujer que acaba poniendo a todos en su sitio, va creciendo, se enfrenta al director de la expedición. Y tampoco faltaron las razones políticas, ¿no? Por supuesto, había razones políticas porque esta expedición fue patrocinada por el rey de España, por Carlos IV, y obviamente los colonos americanos, los nobles americanos se quejaban mucho de que se quedaban sin mano de obra, porque morían como chinches los indígenas, que tenían todavía menos inmunidad contra la viruela que los blancos. En los tres primeros siglos de la conquista murieron 95 millones de indígenas por lo que se llamó el choque microbiano, que incluía en gran medida la viruela, pero también la peste y otras enfermedades infecciosas. ¿Con qué compararías en la actualidad esta gran expedición que tuvo lugar en el año 1803? ¿Se podría comparar con algo? Hombre, se podría comparar, sí. En 1978 el mundo se declaró libre de viruela y es la única enfermedad que el hombre ha logrado vencer. Quizá se podría comparar con la lucha que lleva el hombre contra la polio, que todavía no está vencida en el mundo, pero estamos a punto a punto de que se declare el mundo libre de polio. Yo creo que de aquí a diez años se conseguirá y será otra gran victoria del hombre contra estos verdugos microscópicos.